La vida es pasajera, de un funda que es el tren, no siempre será La muerte es la escuchea, como se nos quiera verá La vida no es color, no está bien, no es problema Pero pierda una cosa, no está, solo a los 30, 100,000 La vida es un camino, al cual tenemos que seguir Problemas y problemas siempre tienen que seguir Y se da por los otros problemas, y se respira Y nunca hay que seguir en esta vida, siempre es de suerte Luña contra todo, que nada pueda joder No te quieres tú, nadie va a querer La vida no es tuerte, no es bonita No está de lo bueno, no es malo, no es de suerte No hay más de dolor, que le puede causar, que le puede causar amor No cumplía el traigo, te he quedado por lo mejor No es el momento, no está de problemas, pero siempre sale a verlo No hay que seguir en esta vida, no hay que estar viviendo No hay que seguir en esta vida, no hay que seguir en esta vida Pero un gran sentimiento, soy por lo que me hace que estar dentro Entre todo tu modo, siempre alcanzaré con mi modo No hay que seguir en esta vida, no está bonita Lo sida, no hay que seguir en esta vida, no hay que seguir en esta vida como le falta Que te llevo al camino Quiero que eres mi patoza que lo veo Deja de trocar a mi yo Voy a hacer un pro de chiquillo No hay discusión Escucho mi conciencia Bonita de los dueños de los niños Bonito el cariño Tu madre se unimos De los menos positivos No es más pero no aceptimos Me siento uno ahora sin un frío Me concesionaría rapero y mi hijo Me pierdo a mi hijo Me está todo ubicando Vamos a ponerlo a todo show Todo colorado Hay que sonreír y no te atacablea Y no me muestra Debería a volar Porque por las zonas hay un malo moral Una sonrisa de la cabeza de el típico La fiesta no tenés Porque mori con los muñecos No hay discusión La fiesta de los activar La fiesta de los activar Por el tiempo afuera Y por el tiempo afuera Y por el tiempo afuera Pero vamos a ponerlo Y cuando vuelvo en abuela La mi abuela va a dar Para verte con la abuela Es que si el duro nunca confundará fuera A mi abuela va a dar Para verte con la abuela Y pide el típico Porque esta no es la ley para el dípi 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 dí Gracias.